Y a Carlito, justamente, a Carlito Almobrocho, le gustaba la O, los caballos, como a mi viejo. Y en la época del Estud, incluso más que el fútbol fue, muchas letras fueron dedicadas a los caballos. Y esta es un himno. A ver, Ray, se puede bailar mi longa, se puede bailar mi longa. Ayer en el tiempo del copo, peinaba el agua florida, cuando era linda la vida, y era mi escuela un estor. Nació mi amor por los pingos, con estileto y surplices, y ese amor hecho raíces al llegar mi juventud. Las chaquetillas famosas, golpearon en mis oídos, furufuru de tiempos queridos, que no se pueden negar, que es que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve. Con los hijos de Congerebe vuelvo a rejuvenecer. Mi longa que peina canas, y llora por San Martín. Andrón, Doñuel, Porteño, Gordon, Roger, Pipermini. Mi longa que peina canas, y ablanda mi corazón. Como Olman y Botafogo, Recolombardo y Macón. ¡Esa! Yo vivo de los recuerdos de Florian y Melgarejo, Meuchel, Omega Bermejo, Mineral, Costles, Oix. Y cuando llegue la hora de dar el último abrazo, me iré pensando en payaso, para morir y me feliz. Mi longa que peina canas, y está muriendo de pena, por Argentina ojigena, se fue sin decir adiós. Nosotros también, mi longa, con tantos boletos rotos, con tantos boletos rotos, tengo que rejuvenecer. Mi longa que peina canas, y llora por San Martín. A mi Antonio de Porteño, Gordon, Roger, Pipermini. Mi longa que peina canas, y ablanda mi corazón. Como Olman y Botafogo, Recolombardo y Macón. Recolombardo y Macón. Recolombardo y Macón. Recolombardo y Macón. Recolombardo y Macón.